¿Cómo se preparan para este partido contra Bocos Unidos? Bueno, empezamos a entrenar hoy en la semana, día corto, ya tenemos el partido encima, pero estamos bien, hay chicos que están muy bien y creo que lo vamos a cargar de la mejor manera el miércoles. ¿Y qué esperan de este partido? Primero tratar de hacer las cosas bien, seguir jugando, seguir el mismo fútbol que lo estamos haciendo en el torneo local, como te repito, con los jugadores que por ahí no estamos teniendo tanta continuidad y sumado a algunos chicos de reserva que también vinieron, tratar de encargarlo de la mejor manera, hacer un buen partido y tratar de conseguir el pase. ¿Qué significa para ustedes ir a jugar al interior, a una provincia donde hay muchos hinchas independientes y que los puedan ver allá, ya que no tienen la oportunidad de verlos acá? No, es importante, ya sea un mínimo partido, sea donde sea, para nosotros es importante porque todos queremos la oportunidad, queremos el lugar para jugar y la verdad que hay muchos chicos que por ahí todavía no conocen lo que es jugar con gente o jugar en un estadio y la verdad que es una linda oportunidad y esperemos aprovecharla todos. ¿Qué opinás de la eliminación de River y Racing de esta copa? Quizá hoy más que nada por ahí los equipos que tuvo en contra salieron a jugarlo de la manera que se tenía que jugar o como lo sentían y por ahí River o tanto Racing o River no lo sintieron de esa manera, el partido que se vio fue más peleador tanto por Tristán Suárez como por estudiantes y bueno, bien por ellos, por conseguir la clasificación.